Carrica Automóviles, Carrica Automóviles Un nuevo showroom, un trato especial Carrica y sus marcas, pensando en usted Carrica Automóviles, Carrica Automóviles En Boulevard Artigas y Espinillo Se queda la sensación de no poder haber sacado algo de este partido Yo creo que el equipo, sobre todo en segundo tiempo Mantuvo la posibilidad concreta de poder convertir No lo hicimos y obviamente como decimos siempre En Copa Libertadores hay cosas que se pagan Y bueno, no tuvimos del todo fino Y nos convierte en un gol En donde después Atlético por ahí inteligentemente Para ellos mantuvo la pelota en un córner casi 6-7 minutos Y hizo correr el tiempo que era lo que necesitaba Tuvo una contractura en el calentamiento Y bueno, fue por eso que Cachila sacó desde atrás Después lo otro La verdad te deja esa sensación amargo Porque insisto que el equipo En el mejor momento nos convierte en un gol Que estaba Fuera de concepto Porque en realidad fue una pelota que fue peinada Y bueno, nos agarró desordenado Y nos terminaron convirtiendo en un gol Que a la postre fue el del triunfo Leo, ¿en qué momento del día te enteraste Que Lucas y Lolo no iban a poder estar a la orden? ¿Y cuánto te cambió de lo planificado para hoy? Lucas nos enteramos también en la entrada en calor Lo teníamos hablado con él Pero bueno, ayer él tenía una molestia Hoy lo probamos Y le seguía esa molestia Y preferimos no arriesgarlo Entonces, y lo del Lolo Lo mismo Estábamos esperando una confirmación De un medicamento para poder darle Al no llegar no íbamos a arriesgar al jugador A que se comiera una suspensión Entonces bueno, eso fue lo que pasó Era la última que nos quedaba Y eso habla a las claras De lo que siempre ha dicho este plantel Siempre quiere estar dentro del campo Y defender al equipo desde dentro del campo Así que bueno Tuvimos la posibilidad de hacer ese cambio Lo consultamos con Kevin Kevin dijo que estaba para continuar Por eso fue la introducción de Fidel en el equipo Nosotros necesitábamos tener otro tipo de delanteros Obviamente en la parte de adelante Y nosotros ya no estábamos llegando Los primeros 15 minutos Sí tuvimos mucha llegada con Agustín por ahí Ya después Atlético Neutralizó un poco más esa banda Y bueno Decidimos poner tres puntas Que era lo que necesitábamos Para poder dar vuelta al partido Tuvimos dos chances claras Una fue la de Maxi Y la otra es una pelota Que le rebota a Agustín Después una pelota a pasar El segundo palo Que la verdad Nos queda esa sensación De tristeza Porque no llevamos nada Nos vamos con la mano vacía Y yo creo que hoy Peñarol Podría haberse llevado alguna cosa De atrás